¿Saben algo Venezuela? Yo me siento bien feliz de estar aquí Gracias por el apoyo ¿Y saben qué Venezuela? Nadie como tú O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Porque me tienes loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Mami Juana, corte Me vuelve loco su porte Te aseguro que hace deporte Su belleza la combina con el fronte Tienes que verla como carucha debajo de tu bar Hacer el amor con ella Es un sueño, perfecto diseño Pagar el pópulo al leño Enciéndete pa' ser tu dueño Sinceramente Venezuela Adiós mejor que tú Yo solo sé Tienes poca luz Dame oírte Dame a escucharte Y como tú Tienes poca luz O sea Me llevo a poca luz O sea Hace tiempo que estaba por decirte Lo que me tienes loco Sin miedo Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que estaba por decirte loco Lo que me tienes loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Hace tiempo que quería decirte loco Hace tiempo que quería decirte lo que me vuelves loco Cuando me devoras poco a poco O cuando de tu pelo yo me agarro Venezuela lo queremos mucho Gracias ¿Dónde está Venezuela? ¿Dónde está el lado derecho? ¿Dónde está el lado izquierdo? ¿Dónde está el lado izquierdo? ¿Dónde está el lado izquierdo? El alcalde Síguelo, síguelo Señoras y señores Gracias por el apoyo al tubo dinámico Julio Bueno Venezuela Los amamos mucho Gracias ¿Ok?